Dale mami, pégate, yo quiero ver como bailando de guía Si tú quieres sedúceme, pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Dale mami, pégate, yo quiero ver como bailando de guía Si tú quieres sedúceme, pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Si yo no he sido en la calle como el que gana con tu vida Oye la más grande, cada más chiquita Cuando la sangre salpita, tú lo ves que yo se pita y pita Rápido vas un porillo grita, no me importa tu bateo Ni tu niño niña madre te sale El tamaño de los regalos, tú puedes besar mi tiro Yo solo un par de vidas, pero cuando vas pa' abajo a tu bata le vibra Te pones bien mi cosa cuando el flaco se desvela Y llega arriba pa' los locos a veces ya no llega Despertar pa' que no hay nada y comienza como pelear Nunca me la llevo yo a la puerta lateral Dale mami, pégate, yo quiero ver como bailando de guía Si tú quieres sedúceme, pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Dale mami, pégate, yo quiero ver como bailando de guía Si tú quieres sedúceme, pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Dale mami, excítate, a mi me gusta la manera como te exhibe Y pa' la izquierda, pa' la derecha, meneate Y para arriba y para abajo, sopeteame mujer Salte y te botan, tu narca te provocan Ella se vuelve loca cuando le beso la boca Si nos vamos en boca, activamos las probas Al cárcel de la que la combinación maravillosa Venganosa, de la chicosa Búscate un fili pa' que tú veas como te azota Tienes en la roca con un poco de coca Pa' que mueva la cola, la arena es saludosa Tú no es que hay que proba, deja que se active, da la conta Y te pones fleca porque te ando por mi sola Y qué importa, tú serás menor que yo Después que tenga pelo, me le doy, se vale todo Dale mami, pégate Yo quiero ver como bailando de guilla Si tú quieres sedúceme Pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Dale mami, pégate Yo quiero ver como bailando de guilla Si tú quieres sedúceme Pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Ey yo, ah ah Al cárcel Oye si llegué ya Me siento que el comento de la fastoria del flow That's it, chavales Baby, fred Ok Fred Jeje Un25 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 Un26